Bueno, regresamos, regresamos y bueno, con el tema platense, y anoche lo anticipamos o lo anunciábamos, porque ayer surgió la certificación por parte de la Comisión de Apelaciones, a petición de platense, dándole otra vez la vuelta al caso, pero yo hoy hay reacciones. Hay nuevos elementos. Hay nuevos elementos. Sobre todo, sobre todo, opiniones, ¿no? No nuevos elementos. Sí, elementos, digamos. Bueno, mañana se debe de llevar a cabo la reunión para la conformación, confección del calendario de la Liga. Pero esa es la pregunta que hay en el ambiente, si la Liga Nacional va a elaborar, porque el platense solicitó a la Liga Nacional que se postergara la elaboración del calendario. Lo que pasa es que Platense, lo que pasa es que Platense ya no está en la Liga. Platense está tomando la nota y ya vamos a escuchar protagonistas que están asumiendo que esto podría beneficiarlos. Todavía no existe eso. Simplemente la Comisión de Apelaciones señaló de que la Comisión de Disciplina debe dar un dictamen, no declarar lo que hizo, que era inadmisible lo que estaba presentando Platense. Esa nota enviada a la Liga Nacional no va a interrumpir. El sorteo se llevará a cabo. La Liga no se va a detener por esa nota. No, pero si hubiese un fallo... Pero no hay un fallo. No, no, no. Es que todavía no se ha pronunciado la Comisión de Disciplina. No se puede parar la Liga. Entiendo que es una semana para pronunciarse y a mí me parece que la Liga se pudo haber parado, esperar que la Comisión de Disciplina se pronuncie para poder definir, porque si no podemos tener el caso de 11 equipos en Primera División. ¿Cómo le van a hacer? Porque nadie puede asegurar aquí que un dictamen de la Comisión Nacional de Disciplina... ¿Pero por qué esa figura de 11 equipos? ¿Por qué? Porque el Platense... Y si Platense sigue en Primera División, ¿cómo lo es en eso? Lo que Platense solicita es la quita de puntos de dos equipos. Y ya vi recordando la tabla general, el único que podría ser afectado es Real Sociedad, porque el Honduras Progreso, aún quitándole esos siete puntos, se salva. En cambio, la Real Sociedad sí, que terminó con cuatro puntos por delante de Platense en la tabla general. Si le quitaran esos cinco, pues eso es lo que siempre estuvo en discusión hasta el cierre. Recordamos ese triste episodio que se dio en la Liga. Pero el sorteo y todo, pues los de la Liga lo revisan. No sé cómo estarán los directivos de Real Sociedad con esa nota. Entendemos que sí es un fallo y para quitar puntos, el afectado, el descendido sería Real Sociedad. Eso es que si lo pasamos en la tabla de posiciones, ¿cómo quedaría si hay un fallo favorable a Platense? Pero durante el día... Pero es que a Platense, ¿por qué a Platense si el denunciante era Victoria? Por eso. No, pero esta es una nueva denuncia, ahora que toma Platense. Platense como Platense. Ya Victoria, recordamos que quitó la denuncia y todo, pero Platense tiene todos esos documentos, especialmente lo que envió la Federación a través de la Comisión de Asuntos Legales, tiene la auditoría y todo esto es lo que la Comisión de Apelaciones justamente está diciendo. Está señalando de que debe de tomarse en cuenta todos estos documentos, toda esta información y bueno, la Comisión de Disciplina dará un fallo. Yo lo que veo es que quizá, sabiendo de que Platense, comenzando la semana, presentó ya esta denuncia como tal, que la Comisión Nacional de Disciplina acelerara la decisión previo a elaborar un calendario, porque la Liga lo sostiene que para mañana va a elaborar el calendario. Bueno, escuchemos reacciones en Platense. Osman Vélez ha reaccionado y Rommel Andrade. Esto han dicho. Y no solo le hace el llamado, sino que le hace el mandato de que no se puede abstener de dar una opinión. Le ordena que resuelva. Y ojo, nosotros necesitamos que lo haga en tiempo y forma. Tenemos información que nos han dado a conocer en el cual nos dicen de que están buscando pretextos para alargar y dilatar este proceso. Entonces, nosotros exigimos a la Comisión de Disciplina que se reúnan y que imitan un fallo correspondiente en base a ley. ¿Y para cuándo esperarían ustedes esta respuesta? Porque incluso ya mañana se reúne la Liga para elaborar y aprobar el calendario de juego en el próximo torneo. Pues, de hecho, esta tarde hemos hecho la solicitud a la Liga Nacional que se abstenga de realizar el sorteo porque Platense tiene este litigio pendiente. Incluso hemos solicitado la anulación del decreto en el cual se declara a Platense descendido. Entonces, nosotros esperamos que la Comisión de Disciplina se reúna a más tardar el día sábado para que imitan un fallo final. Como entes y órganos de disciplina ya no podemos decir que no se ha cumplido la vía administrativa. Entonces, ahí Rigo, yo siento que ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay más que tomar la decisión y decir en base a ley, no en base a que no se aplique o no admisible. Ya no vamos a ver inadmisible. Eso es lo que dice la Comisión de Operaciones. Pero por lo que usted manifiesta, ¿usted cree que esta vez la Comisión Disciplinaria se va a pronunciar de una manera diferente a las dos anteriores? Debe de, yo no lo digo. Lo dice el documento de la Comisión de Operaciones. Oman Vélez no lo dice ni Platense. No nos pueden matar, no nos pueden mandar a la ley de ascenso ahorita todavía. Que se aguanten un poco las ganas. Que simplemente esperen a la Comisión de Disciplina y esperen todavía a la Comisión de Apelaciones. ¿Por qué? Porque en el escrito dice que le manda a la Comisión Nacional pronuncia, dictamine. Pero también determine a las partes qué trámite sigue para apelación y cuánto plazo tiene para apelar. Alguien me decía, ¿por qué no se pronunció la Comisión de Apelaciones yo solo? No puede. Porque entonces pierde el derecho de apelar a un ente. Si nos da razón a nosotros, la Comisión de Apelaciones ahorita, nadie puede ir a apelar. No hay apelación. Entonces, la Comisión de Apelaciones dice, no. Va al lugar de origen porque ese dictamen que va a dar la Comisión Nacional de Disciplina puede ser apelable. Es entendible lo que dice Osmar. En el sentido que el caso vuelve a la Comisión Nacional de Disciplina y si es un fallo desfavorable para Platense, acuden a la Comisión de Apelaciones. Porque es que se fueron de un solo, se saltaron la tranca. No, es que presentaron los de Platense a la Comisión de Apelaciones, al de Disciplina. La Comisión de Disciplina dice o señala que es inadmisible, ya lo presentado por Platense. Y por eso, los de Platense van a la Comisión de Apelaciones y ellos señalan, no. La Comisión de Disciplina está o ha tomado una decisión incorrecta. Tienen que dar un dictamen. No pueden decir de que no corresponde, que es inadmisible. Deben de reunirse y deben dar un fallo. Deben determinar si lo de Platense, lo que está denunciando y solicitando, es lo correcto o no. Un asunto que nosotros pensábamos cerrado, pero ya había advertido Platense que ellos seguirían. Que la lucha pues no había terminado y hemos escuchado ahora sus directivos y están confiados o confían de que, conociendo toda la información, los abogados que, bueno, que en este caso son los de disciplina o los de apelaciones, pues les van a dar la razón. Pero ¿es un caso disciplinario de la justicia o es un caso administrativo? Es que ya pasó por lo administrativo. A mí eso es lo que me genera la duda en el tema del ámbito. Si es administrativo, no tiene nada que ver las comisiones de disciplina. Si es un tema judicial, sí es la comisión de disciplina y la comisión de disciplina deberá pronunciarse. ¿Por qué no?